hola chicos cómo están bueno en este caso nos ha tocado un vídeo sobre me pidieron achicarle dos centímetros de brazo o sea de manera progresiva y dos centímetros de ancho a ver esta es una campera con corderito de jean ahí tiene el cuello que está en perfecto estado me pidieron acortarle la manga que ya le voy a pasar la máquina este me pidieron bueno más o menos desde este lado acortarle cerrar las mangas por dentro y hacerle la misma terminación esto tiene como una especie de pespunte al pie de la máquina de casi un centímetro pero está unido o sea está unido ve que ahí está unidos hay que hacer una costura por dentro y después hay que empezar de acá desde un centímetro y subir hasta los dos hasta llegar a la sisa acá seguir con los dos centímetros recuerden que esto tiene forro de corderito no tiene acrotó no tiene guata nada térmico eso nos va a ayudar un montón y lo cortamos acá que esto llegaría el achique quedaría hasta acá hasta más o menos la altura porque es de dama esto entonces lo ponemos acá y ahí terminaría la chica lo demás queda suelto así me lo pidió la dueña y bueno ahora vamos a cortar las mangas la voy a hacer con la máquina de corte porque no quiero que me duele la mano por hacerlo con tijeras porque es un gym bastante grueso así que lo vamos a hacer con la máquina de corte bueno yo ya estoy acá no sé cómo voy a hacer para sujetar la cámara porque no tengo que me sujeta la cámara pero tal vez se las muestre ahí ya cuando esté totalmente cortada le voy a sacar dos centímetros porque quieren dos centímetros y medio pero como hay que tomarle medio centímetro de costura entonces le saco dos y después le dejo medio y ahí estarían los dos y medio así que ahora aprendemos la máquina bueno ahí ya tengo las dos mangas cortadas fíjese cómo queda va recto y todo eso es mucho más fácil con la máquina de corte también lo puede ser totalmente lo puede asegurar una tijera no esté inconveniente pero yo para hacerlo más rápido más práctico entonces pero que así con la tijera también así bueno ahora lo que vamos a hacer vamos a pasar a la máquina bueno yo acá ya le metí la mano por abajo de lo que yo ya había descocido la parte de la cintura un poco de la cintura o sea en la parte del costado metí la mano después de haberle cortado con la máquina de corte entonces agarro meto la mano y agarro derecho con derecho para ya coserlo por el lado del revés pues hago así fíjense para los que no saben cómo se hace una campera con forro no se hacen así este es el revés derecho con derecho así no le consiguió la costura fíjense nadie está la costura ven acá se ve vieron ahí se ve la costura y acá está la costura entonces hace derecho con derecho y ahí recién cuando ya tengan los dos enfrentados derecho con derecho lo tira para abajo cierto ahora lo voy a sacar por acá ahí ya logré sacarlo y acá le empezamos a hacer la costura pero algo me dice que tengo que poner el corderito abajo porque creo que se dé más o que es más grande por el tejido no entonces lo vamos a poner acá ahí siempre enfrentando a la costura le tomo al pie de la máquina encendemos la máquina empezamos con un atraque seguimos grabamos la aguja lleve lo parejito no sea que si le como es si les tire uno y el otro se lo embeba entonces llévelo parejito hasta la mitad por lo menos para saber si tiene que embeber o no esto lo vamos a hacer paso a paso para que usted le quede el concepto de cómo achicar una campera lo puede hacer usted en su casa a mano también lo puede hacer pero le va a costar muchísimo si usted puede juntarse unos billetitos y comprarse una máquina familiar aunque sea aunque sea una industrial usadita que esté completita este va a poder hacer arreglos en su casa y están cobrando más o menos entre los los que tienen a ver años de experiencia todo eso de 6 a 10 dólares están cobrando 8 he visto de 6 8 y 10 dólares cierto los cambios de cierre están carísimo achicar campera es una de las cosas más caras puede cobrarle tranquilamente 10 dólares y se lo hace como de fábrica pero para hacerlo como de fábrica tiene que estudiar la costura que ya ya viene en la prenda y seguir el paso color de hilo el mismo color de hilo el mismo tamaño de puntada etcétera 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 porque hay personas que por ahí no es que no tengan plata para comprarse otro sino que le encanta el calce que tiene o el material o el diseño que tiene la prenda entonces la quieren preservar bueno esto ya está cosido por dentro ven ahora lo voy a dar vuelta vamos a buscar la parte de la manga esta es la que está metida ahí está la manga entonces metemos la mano por ahí y vamos sacando así y ahora cómo se cose por dentro entonces usted en como ya va tomando forma los lindos que nosotros señalamos ya él la costura de lo que es el derecho y el revés y enfrentamos derecho con derecho entonces está obligado a a que esté bien cierto metemos la mano por acá estiramos un poquito y ya llegamos a la parte del forro ven ven que ahora ya está cosido por dentro entonces yo ahora lo que le voy a hacer que lo puede hacer desde el corderito o lo puede hacer del revés o del derecho es decir lo puede hacer de este lado o de este yo lo voy a hacer de este para que usted le vea o este acá ya está cosido por dentro nosotros ya sacamos la manga mira lo correcto es le vamos a enseñar a hacer lo correcto lo vamos a meter la manga ahora ya con el forro cosido y lo vamos a hacer lo voy a dar vuelta al revés no y ahora le hacemos el pespunte que venía ya de fábrica estaba a un centímetro se acuerda que estaba un centímetro buscamos la costura que viene desde la sisa que es esta es esta entonces usted abre bien acá y ahí empieza a hacer la costura el famoso pespunte díganme en los comentarios cómo les dicen en su país diga su país y cómo le dicen en su país a este pespunte o a esta costura casi le dice pespunte en mendoza argentina se le dice pespunte bueno estaba a un centímetro estaba a un centímetro y es exactamente lo que voy a hacer se la voy a dejar como en fábrica entonces empiezo sin atraque lo llevo así despacito levanto el pie porque ahí ya veo que me está volcando la costurita vuelvo a abrir acá tenga mucho cuidado que no le quede así como yo como que acá y le está como tiene que abrirlo bien y ahí recién mandarlo para atrás para que quede bien que no quede encimado ni que quede arruchado ni que quede bolsudo que quede como bolsa sino que estés bien siempre a un centímetro ya estamos llegando al empalme hacemos atraque saltamos y listo cortamos el hilo entonces el pespunte ya está hecho en cómo se ve ahora lo damos vuelta y ya va a tener la estética que tenía antes de cortar la manga de esa manera ya cortamos la manga al tamaño del que el cliente nos los ha pedido ven como queda y es como si nunca lo hubieran descosido si ustedes se fijan porque una y la chita si ustedes se fijan ven mientras llevemos bien el pulso va a quedar bien bueno este y ahora le vamos a pasar la rueda la otra manga la voy a hacer porque ya con una manga que yo que yo haya hecho ya creo que es suficiente para este para no aburrirlos tanto entonces vamos a pasar a la cintura ahora bien yo ya estoy acá en la cintura fíjense que es la parte de escocida yo voy a meter la mano por acá quiero recordarles que para hacerlo de la manga para coserla por dentro entre el forro y el jean no es cierto había que meter la mano por acá o sea entre el forro y el jean obviamente y para dar la vuelta hacia el revés o hacia el derecho metía la mano por dentro de la prenda ya terminada eso es lo que quería que les quede claro ahora yo voy a coser para achicarle este es el costado acuérdese que había que sacarle de 1 a 2 centímetros todo el contorno hasta la altura de la primera costura del bolsillo que es más o menos acá así que yo voy a meter la mano por acá para dar la vuelta y coserlo por dentro no le voy a pasar la óvulo directamente le voy a pasar la recta y le voy a dejar el excedente por si yo lo suelo dejar por si llegan a volver a venir y quieren que le suelte un poco entonces le va a quedar un poquito de espacio para volver este agrandarlo no cierto total no se nota esto no lleva a crostó por eso le digo así que bueno ahora voy a meter la mano lo voy a dar vuelta y ya directamente lo muestro cuando esté dado vuelta bueno acá ya lo tengo dado vuelta lo tengo en la máquina y ahí estoy siguiendo una costura de 5 hilos acá por la costura de seguridad de los 5 hilos donde yo tengo que hacer el empalme y empezar a entrar paulatinamente hacia adentro para los que ya saben yo sé que me entienden y si no cualquier cosa los que son nuevos por favor déjenme las preguntas en los comentarios y así sacamos las dudas vamos entrando primero medio centímetro ya estamos llegando a la parte del codo en el codo ya tiene que tener más de un centímetro entonces hacemos así ahí está ahí está 2 centímetros ahí se nos cayó la cámara pero no importa lo volvemos a poner ahí está lo ponemos acá esto bueno ignórenlo acá ya tiene 2 centímetros nosotros seguimos acá estamos llegando a la sisa acá tiene que tener mucho cuidado esta es la sisa por el tacto tiene que guiarse para que más o menos le consiga la costura de la sisa de las dos mangas y pasarlo ya consiguiendo sujetándolo como yo lo estoy haciendo acá en la costura de la yema de los dedos es muy importante porque son los ojos de lo que no ve ahí adentro de la prenda no es cierto usted la puede sentir y ya sabe donde tiene que ajustar soltar agarrar más etcétera bueno acá yo ya me voy achicando porque hasta donde era a ver era hasta la mitad de la costura del bolsillo no acá ya estamos llevando el bolsillo esa es la primera costura entonces si seguimos la línea tenemos aproximadamente 12 centímetros de costura para ir achicándonos ahí está listo eso ha sido todo yo acá le voy a mandar un corte porque si no le va a quedar tirante a esto esto es para que tenga flojera y no le quede tirante ahí está eso es para que no le quede tirante hacemos una costurita ahí para reforzar ahí está listo ahora damos la vuelta yo voy a hacer el otro lado así no nos aburro tanto se me había olvidado bueno también lo que tenemos que hacer lo mismo que esto también se los tengo que mostrar es el forro achicar el forro acá es donde yo empecé a achicar la parte del cuerpo ahí se nota ahí están los hilitos del empalme donde empecé y va a empezar a la misma altura usted entonces arranca en la misma costura hacemos un atraque cuando lleguemos a la mitad ya nos tenemos que haber metido este un centímetro y ahí ahí está nos vamos metiendo y hacemos exactamente el mismo trabajo es exactamente el mismo trabajo porque si no le va a quedar muy bolsudo el forro eso es lo que tiene es como achicar dos camperas juntas por eso les decía que achicar una campera es uno de los arreglos más caros que tienen que usted puede cobrar como arreglo no ahí está en invierno hay muchísima gente que te traen buzos que tienen muy buen acá en argentina muy buen tejido grueso térmico o sea son súper calentitos para el invierno y lo convierten en campera que eso ya este lo había mostrado creo me parece a ver no me acuerdo si había subido un video ahí está estamos la altura del primer costura ahí está bueno ahí y ya estaría ahora sí nos vamos a la parte de la cintura bueno acá ya estamos en la parte de la cintura que ya es la parte final no es cierto este fíjense como les decía tienen que seguir la costura este el forro el cordero vuelca arriba del derecho del yin y usted tiene que seguir el ancho de ese vuelco que acá estoy viendo que lo han hecho con la con la remalladora bueno no no queda mal es muy bonita la campera este y bueno entonces van a seguir no es cierto acá para que tenga el mismo ancho ahí acá bien sujetamos y cosemos que la costura concilia acá está la costura ahí también están enfrentadas bien seguimos este acá también esto les va a servir no solamente para una campera de yin o sea acá el corderito cumple o sea es corderito sí pero estamos hablando de un forro y una campera el tema con el corderito haga de cuenta que el corderito para hacer una campera hacerle lo mismo una campera impermeable haga de cuenta que este corderito ya está puesto con el agrotó con ese material déjenme en los comentarios como le dicen en su país material que lleva el agrotó que es una especie de esponja o de lana no es cierto así impermeable que se la pega a la parte de la tafeta o al silver para volver la térmica algunos le ponen pluma también que eso ya es otra otra costura no bueno todo va a llegar ya les vamos a enseñar bueno esto ha sido todo espero no haberlos aburrido yo ahora les voy a mostrar la campera terminada bueno ahí ya la tienen terminada ven la verdad que se ha respetado todas las líneas fíjense en la curva que tiene en la cintura se la ha respetado o sea el modelo y el diseño este va a seguir así que bueno ya tenemos un trabajo terminado bueno esto ha sido todo espero este les haya gustado no olviden este suscribirse no olviden este comentar este compartir con amigos y colegas y bueno y perdón por las veces que se nos ha caído la cámara no era muy fácil este con una campera este tamaño espero les haya quedado bueno les dejo unos abrazos y bendiciones a todos